Supercuerpos Tú bien sabes que aquí está tu puerto Porque para ti yo soy Tu centro vital Que te quiera amar Porque para ti yo soy Tu centro vital Tu centro vital No soy rico ni tampoco nada No miran la gente cuando paso Si quisieras ser mi lecho y hogar Cubriré de amor tu piel de raso Porque para ti yo soy Tu centro vital Que te quiera amar Porque para ti yo soy Tu centro vital Tu centro vital En este tren de la rutina yo estoy Por el viaje voy sin equipaje Yo te espero en la primera estación Porque pienso recibir tu mensaje Porque para ti yo soy Tu centro vital Que te quiera amar Porque para ti yo soy Tu centro vital Tu centro vital Mucha gente por mi vida pasó Pero nunca fui jamás de nadie Tú eres para mí Tú eres para mí también lo mejor Corazón caliente Corazón salvaje Porque para ti yo soy Tu centro vital Que te quiera amar Porque para ti yo soy Tu centro vital Tu centro vital Porque para ti yo soy Tu centro vital Que te quiera amar Porque para ti yo soy Tu centro vital Tu centro vital Porque para ti yo soy Tu centro vital Que te quiera amar Porque para ti yo soy Tu centro vital Tu centro vital Adoré mi Dios, te seguiré, desde el abierto no me quiero dar Adoré mi Dios, te adoraré, hace lo que pase, no te voy a olvidar Adoré mi Dios, te seguiré, desde el abierto no me quiero dar Gracias por ver el video